¡Hola chicos! ¿Cómo están? El día de hoy acá en Che Guevane. Vamos a continuar con Punch Club. Básicamente, chicos, cuando lleguen acá, el entrenamiento va a ser absolutamente pésimo. Van a perder prácticamente su entrenamiento. O sea, sinceramente no he podido hacer apenas sobreviviendo con el skill. Y feo, o sea, malo, malo, malo. No puedes comprar comida, no puedes comprar absolutamente nada, la plata no sirve de nada. Y ahora, mi segundo oponente es más rápido que avión, creo. Entonces, si lograra pegarle, yo creo que le gano. Pero, es muy rápido. Lo más probable es que claro, me pille, me pille en un momento débil, que es cuando no le pego. Siempre los de agilidad son los que más me complican la vida, enserio que sí. Los de agilidad son los peores. Tengo que pegarle dos golpes más. Aguantar sus golpes también. Porque no sé si lo logre, la verdad. Es pésimo. Entonces, no sé la verdad. Es pésimamente pésimo. Voy a pasar un día nada más. Y voy a intentar de nuevo. O sea, no quiero bajar mis skills. En serio que no. Pero no es fácil mantenerlo. En este sitio en especial. El entrenamiento es absurdo. En serio que sí. Totalmente absurdo. Ahí mejoro más... Como la velocidad. Este es como el más completo. O sea, te da de todo un poco. Pero igual. O sea, lo que me da súper poco. Y mantener mis skills. No es tan fácil. Otra cosa. Comprenderán de que... Claro. Acá. No. No puedo ir de inmediatamente a la pelea. Porque voy a... A perder. Porque no tengo toda la vida. Necesito descansar. Necesito comer. Pues me voy a borrar más. Voy a poseer esto un poco. Entonces ya chicos. Vamos a intentar de nuevo. Creo que viajar a Rusia fue... La peor cosa del mundo. Que podrán haber inventado. En serio. Porque no te dejan hacer nada. Por último. Si en Rusia hubieran puesto... No sé. Cosas para comprar. O sea. Sería un poquito distinto. Este tipo es rapidísimo. No me pega absolutamente nada. Muy poco. Ahora me está pegando mucho. Lo que va a pasar es que si no... Mejoro. O sea. Si no le gano. Voy a perder mi skill de... De esta mina. Porque... Con suerte lo puedo mantener. O sea. Y no es broma. Entonces necesito ganarle antes de que él me gane. 89. Un golpe mío fuerte. Otro golpe por favor. No. Que rabia chicos. Ya tengo que posear de nuevo. En serio que no puedo saco nada. Entonces bueno chicos. Ya. Podemos entrar de nuevo a la pelea. La verdad que estoy un poco enojado con esto. No he podido mantenerme tanto su vida agilidad. Pero no he bajado. Gracias a Dios. Pues si bajé un poco. De mi otro skill. No sé. Necesito. Ganarle. Ok. Todos protegieron el medallón por el poder que tenía Pero tu padre le dio un buen uso a él, no se le ocurrió una buena idea Lo queríamos como un hermano Pero decidimos partir del medallón en dos partes Y darle uno a mitad a cada uno No lo puede dejar en medallar a un niño No sabemos si ni siquiera la mitad de un medallón le va a servir Lo dice cuando me dijo que él iba a ser un contraero héroe Entonces dice que la policía encontró huellas del arma Él tiene, me dice, se movió a otro lado de la parte del mundo Tengo que pelear con un oso, así que me voy a entrenar mientras tanto para pusear esto Entonces ya esperé un día, vamos a ver si puedo pelear ahora con otro estudio Veamos, tengo 10 de agilidad, 14 de otro, me he intentado mantener un oso que pega mucho Ya, pero no es rápido, así que no vamos a ganar fácilmente, la verdad Ese era como mi objetivo, creo Buah, no fue tan difícil, la verdad Veamos que nos dice Se fue a veces que puedo pelear inmediatamente Me dice que no, igual voy a pasar el tiempo chicos y vamos cuando pelee con Ivano Entonces ya voy a intentar, obviamente me estoy intentando mantener Pues aún no me deja, voy a seguir pausando el juego chicos Entonces voy a intentar una vez más Veamos Entonces me dice que ahora sí, que sí, piensa que esté listo que lo haga Y que me dice la mejor suerte Veamos Veamos, veamos Esto supuestamente es el Ivano, el suertazo El trolazo Espero ganarle, en serio Hasta ahora lo he hecho mierda El tipo no es tan rápido Le hemos ganado a Ivano Me dice que tu padre estaría orgulloso Pero ya lo conseguí Ya tengo el medallón, quiero volver a mi casa, a buscar a mi padre Leí sobre tu canal, en el periódico Leí sobre tu canal, en el periódico Leí sobre tu canal, en el periódico Fue fácil, intenté mantenerme Probaste a ti mismo que vales la pena No sé, no sé, no sé, no sé Me está diciendo todo lo de medallón Dice, oh, there's half a month, there's a burn No sé, no sé Pero tengo que encontrar la siguiente parte de medallón Ah, fue encontrado hermano Entonces Tengo puntos de skills que no he dado Supuestamente está acá Hemos vuelto chicos Después de ganarle a Ivano Hola hermano Le he dado a mi hermano todo el tiempo Lo siento y te diste cuenta Yo creo que voy a encontrarse a trabajar juntos Para poder encontrar la verdad del padre No sé, es Hay que ir a una isla parece ¿Qué hubiera esta isla de campeones? Hay un manager parece Lo quiero decir A ver Si no eres popular nadie me va a querer Ir a verte contigo Los managers te ayudan a hacerte popular Fueras palabras Ding Kong, pero está buscando a alguien, es un manager Recuerda que no puede ser campeón sin su ayuda Entonces, es una locura Pero ya faltan menos chicos, realmente quiero completarlo Hola, bienvenido, Michael me contó de ti Soy el tipo que hace... Ah, este tipo existe en la vida real Que hace que los sueños se vean realidad Este es un entrenador de... Creo que fue Mike Tyson De mi Yolo Se me hace fumar unos papeles Entonces vas a vivir acá y puedes traer cosas a tu novia acá Todo exclusivo Ya... Entonces, firme el contrato, él no tenía opción Pero necesitas trabajar en tu fama El cocinero me va a hacer comida, me va a cubrir anteriormente Pero bueno, es mejor Necesito convertirme en un campeón Y me dice que... En el base, Mendoza Angers J, ¿no? Y quiero ver, eh Quiero ver, la verdad, el tema de la comida Y yo no sé si se ve tan bueno estrenar acá, la verdad Es como que... A lo mejor, no sé No tan interesante Entonces tengo 10, 14, 15 Entonces yo no sé cuál sea la diferencia entre entrenar acá Y entrenar en gimnasio, la verdad Así que eso chicos, voy a dejarlos hasta acá Ya saben si quieren hacer que en la carrera, déjenme la descripción Comenten barco y saben que va a jugar en el unicisione del equipo Le hacen click, los va a llegar directamente TGN Desde ahí se pueden comunicar con ellos Y ver si se quedan realmente en el equipo de TGN Así que más que todo eso chicos Ya los veo en un próximo episodio de nuestro querido juego Fighting Club Ya la verdad que... Hemos avanzado muchísimo en el juego en sí Así que eso chicos, nos vemos pronto Habemos que goto el video de este vídeo Lo sé si te dejó un video de tGN Que el video de todos es que nos hacen y que no tenemos listo Lo sé 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 Lo sé